Esto no es todo mío, Max. Pero no olvidemos seguir con el instante que se ha hecho el deseo que el dios de la presencia, porque, a ver, claro, el cuerpo es totalmente diferente, cada uno tiene la vida, desde las neuronas, por ejemplo, prácticamente nacemos, no nacemos en nunca. El empecimiento es que bueno, nosotros pedimos el empecimiento en función de los biomarcadores, que habla, significa que el ADN cada mismo se tiene. El empecimiento es que no se tiene. El empecimiento es que no se tiene. El empecimiento es que no se tiene. No se tiene. Gracias.